Enlace Noticias hizo presencia en el simulacro de sismo del Club Infantas, donde el gerente, el mismo Jorge Barreto, explicó la actuación del organismo de socorro que llegó al lugar. Ha sido una jornada especial, importante para todos, para tener conciencia de los riesgos y de las situaciones en las cuales nos podemos ver abocados en caso de una emergencia. El Club Infantas se ha vinculado a esta actividad, a este simulacro a nivel nacional, como parte de su programa de salud ocupacional y pues agradecemos mucho a los entes como son los bomberos que nos han colaborado en la participación de esta actividad. Para Barreto todos en el Club Infantas se comportaron dentro de los parámetros que fijó el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo en este propósito. Aquí tuvimos varias situaciones, una de esas fue una persona que se desmayó y pues tenemos también el acompañamiento de los bomberos que en estos momentos estamos haciendo ya la retroalimentación de lo que pudimos mejorar. Tener una respuesta inmediata ante cualquier emergencia y poder atender de manera eficaz ese tipo de eventos. En el lugar se simularon dos hechos de desmayo que fueron atendidos conforme al protocolo establecido con previa anticipación.